Amigos, y Estudio Gobi Sabi ha dado un comunicado hablando sobre una noticia rápida, ¿sabes? Aclarando una situación. Y es que al parecer ha habido, pues gente, no sé si una persona, no sé si un grupo, no sé qué, pero haciéndose pasar por Estudio Gobi Sabi, haciéndose pasar por la empresa. Y a la gente que quería audicionar o lo que sea, les prometían, estas personas que son ajenas a la empresa, les prometían un papel, les prometían estar dentro de la agencia con tal de que les dieran dinero. Entonces, pues al parecer ese rollo ha sido de impacto, ha llegado a los oídos de News Iwag, que es el CEO de Estudio Gobi Sabi. Y entonces, pues ahora sí que dieron la alerta, pues que si tú quieres pertenecer a la empresa, que si tú quieres ser parte de, nunca te van a pedir dinero inicial, jamás. O sea, nunca te van a pedir así, dame tanto dinero para que tú pertes en tal serie, jamás. Entonces, pues es un tema que quiero tocar. Esta es una noticia rapidita y todo, porque ahora sí que esperemos que realmente no le haya afectado a nadie en Tailandia, sobre todo que es donde está más cerca la situación. Pero también es cierto que quiero tocar el tema porque ha pasado con diferentes actores BL y de repente se han acercado a la gente internacional, haciéndose pasar por los actores, pidiéndoles dinero también. Bien, entonces, eso definitivamente es algo tristísimo, que es ajeno, o sea, que no nada más le pasa al BL, o sea, pasa a toda la gente desafortunadamente, le pasa en todos los rubros y en todas las partes del mundo. Entonces, pues nada amigos, ahora sí que esperemos que esa situación en específico no haya afectado y ustedes también tengan mucho cuidado por quién se les acerca, no de repente vaya a pasar que algún actor digan, ¡ay, soy yo! Deposítame tanto dinero. No, no, no. No, no, no. En ese caso, mejor compren un Super Things, el cual está ahí el corazoncito abajo y, pues, yo se los agradeceré bastante en vez de darle dinero a gente que ni conoce nada. A mí sí me conocen, a mí sí me conocen.